No tengo excusa pa' no prender a cocinar la receta del quesillo que me mandó mi mamá No tengo excusa pa' trancarle a mi tía que me habla del coronavirus todo el fucking día No tengo excusa pa' no leerme a García Lorca Es verdad que tengo tiempo pero la aladilla horca No tengo excusa pa' no organizar el inbox 15 mil correos a los 20 mil los limpio No tengo excusa es verdad no ejercité pero solo viendo a Sasha siento que ya rebajé No tengo excusa pa' no responder whatsapp esos memes boomer que me mandan mis papás En Zoom tengo una fiesta Sin alcohol ni música es como ir a una protesta Si tengo excusa pero es muy directa Lo siento ninguna persona es perfecta La aladilla me da aladilla Lavar los platos La aladilla Ponerme los zapatos La aladilla Coño me está llamando mi tía Que la aladilla Me da aladilla Quiero poder salir Quiero poder salir La aladilla Y así tener excusa para no salir La aladilla Yoana hacemos otra estrofa Que la aladilla Entonces que lo dejamos hasta aquí Si mejor lo dejamos aquí que la aladilla